Muy buenas amigos y bienvenidos nuevamente al Black Ops 3 Vamos a echar un duelo por equipos Este mapa mola, el Hunter este A ver que es lo que sale, estamos 12, 6 para 6 Bueno, perdón, estaba ahí haciendo la movida Venga, vamos para allá, vale por equipos, 6 para 6 Me he quitado el cuchillo Me cago en 10 Pasó una pa' ahí, eh Sí, 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 pasó una pa' allí Estoy yo solo en esta parte, tío Enemigo abatido Entró uno pa' ahí, eh Me han subido dos pa' allá arriba Hacia C, digamos Vale, bien, por listo, me han pillado la espalda Por mamón El viejo hombre estaba comiendo un bocate o algo Bah, chaval Nooo Se le metí en todo el melón, tío Toda la puta cabeza, macho El mismo El mismo cabrón Cabrón De antes Ya estamos Ya está aquí con otra disparando Será para que vengan a por él Y nos juegan a todos Yo sí me voy a caer Tiene que ser baile Tiene que ser baile Venga Venga Se me fue la olla, eh Se me fue la olla con esa mierda, tío Dos bajas Entendido Bien, bien Estamos ahí ya de seta Como yo antes No sé cómo voy ni nada, eh Va, tío Es que Es lo que tiene por el medio 18-9 No iba mal Pero me lo han jodido La cagué yo, la cagué yo Se metió para el callejón Vamos, que llegamos No sé entrar, por aquí o por allí Para meterse, se metió para aquí O para ningún lado 19-10 al final Qué pena Creo que está bastante guapa, eh No nos podemos quejar 19-10 con una puta ligera Pero me mola, mola Mira, este con la C, I, C, R Ah, bueno, vale Son fusiles de asalto Pero sus fusiles en este juego Sabéis que alcanzan la de Dios Un mapa a otro, casi Tercero Tiene que quedar el primero, tío 19-10 19-11 18-11 ¿Por qué no queda el primero? ¿Quién lo entiende? 19-50 Los puntos 17-90 ¿Por? Ah, pues tiene una asistencia De mierda ¿Por otra cosa? El 19-11 Y el 19-10 Ya ha quedado yo primero Digan lo que digan Los pelos del culo abrigan Probabilidad 1-90 Proporción Y el 1-70 Así que nada más señores Un saludo como siempre Y nos vemos en el siguiente Black Ops 3 Adiós ¿Por qué no queda el primero?